Hola bonitos, buenos días y feliz domingo El vídeo de hoy va a ser un poco complicado porque, bueno, estoy grabando el día anterior, o sea, hoy es sábado Esta noche tengo una boda, bueno, esta tarde noche El look lo he escogido hoy mismo, así que va a ser un poco el Get Ready With Me de una boda, Nueva It's Boda Así que os voy a enseñar la ropa que voy a llevar, el peinado que voy a llevar y el maquillaje que voy a llevar Y todo va a ser como muy express porque tengo mil cosas por hacer y no sé si voy a llevar Así que es un poco reto a ver si me da tiempo de arreglarme y hacer todo lo que tengo que hacer La verdad es que no había preparado ningún vídeo para este domingo porque, bueno, sigo de exámenes y recuperaciones Así que es un poco complicado llevarlo todo, pero tenía ganas de grabar y digo, mira, voy a enseñar cómo me voy a arreglar para una boda Y así os ayudo para el tema de graduaciones que muchos me habéis preguntado y bodas y cosas así Cuando me he despertado he visto que la ropa que iba a llevar era muy de día Era un pantalón rosa palo con un top blanco de encaje y lo veía muy para una boda de día Entonces he pensado que era mejor cambiarlo por algo a unos colores más oscuros, azules, negros, rojos Para eventos y cosas así os recomiendo José García de García que hace unas cosas maravillosas y entonces he ido Y obviamente tenía cosas preciosas y me he cogido un top que, bueno, luego lo veréis cuando me lo ponga Con un pantalón negro ancho, os pude enseñar los dos looks que tenía y así veréis para una boda de día O una celebración de día lo que yo me pondría y lo que me pondré esta noche para una celebración de noche Y no sé por qué estoy hablando tan bajito la verdad pero es que como me he despertado y estoy así un poco Pero bueno, pues nada, ahora iremos a comer He cambiado la cámara y no sé si se va a escuchar porque ahora es el móvil Pero voy a la pelu, me voy a hacer una coleta alta creo Me van a peinar, son las 3 y a las 5 y media tengo que estar lista ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Videos! ¡Ah, el video! Pues ahora os lo he dicho Yo posando como un tonto ¿Tienes de los porras? En Youtube Aventuras en el mundo ¡Sí! 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4, 5 3, 4, 5 7, 8 8 9 10 13 14 14 15 15 15 15 16 17 20 15 15 15 15 15 16 16 18 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 22 22 22 24 25 25 25 22 22 22 22